Hoy quiero presentarte una casa espectacular para estrenar ubicada en el corazón de Ciudad Country, un lugar donde la seguridad, el confort y la exclusividad se fusionan para ofrecerte el mejor estilo de vida en familia. Al ingresar a esta casa de ensueño será recibido por una cocina integral de primera calidad perfecta para satisfacer las necesidades culinarias de toda la familia. Además, un amplio patio te rindará la libertad de disfrutar al aire libre, mientras que la sala de TV será el espacio perfecto para relajarse y compartir momentos inolvidables en compañía de tus seres queridos. En el segundo piso descubrirás un hall de alcobas que puedes utilizar como un estudio y tres acogedoras habitaciones, cada una diseñada con elegancia y comodidad en mente. La habitación principal, con su propio baño privado y espacio para vestir, te ofrecerá el refugio perfecto para descansar y rejuvenecer. Esta casa en el condominio Quinquina, dentro del prestigioso barrio Ciudad Country, simboliza el equilibrio ideal entre estilo de vida sofisticado y confort. No dejes pasar la oportunidad de hacer de este lugar tu hogar y disfrutar de la vida en armonía con la naturaleza. Contáctanos ahora mismo y déjanos mostrarte cada detalle de esta hermosa casa. Estamos ansiosos por ayudarte a encontrar tu nuevo hogar en el condominio Quinquina, en Ciudad Country, donde tus sueños se harán realidad.